La Poderosa del Ecuador Te quiero, como no puedo querer a nadie más en este mundo Te muero, todos los besos que ayer sellaron nuestro amor profundo Así nació tu amor, para mi corazón, así nació la luz de tu querer Ahora soy feliz, eres mi adoración, con sol y dicha para mi cumplir Ahora soy feliz, eres mi adoración, con sol y dicha para mi cumplir Carlos Andrade, tu inspiración Todo muere en la vida, solo queda el dolor Todo es una mentira, llena de sin sabor Pero tú estarás una eternidad dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón y la fuerza del destino Aunque Dios no se pare, con la muerte amada Seguirán nuestras almas, estrechándose más Seguirán nuestras almas, estrechándose más Todo muere en la vida, solo queda el dolor Todo es una mentira, llena de sin sabor Pero tú estarás una eternidad dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón y la fuerza del destino Aunque Dios no se pare, con la muerte amada Seguirán nuestras almas, estrechándose más Seguirán nuestras almas, estrechándose más Aquí en Estados Unidos, cuando nos pare, con la muerte amada Hoy amor, matemos las ganas con la fórmula, la original Contigo me imagino tantas cosas ricas Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos es un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarmos la escapada Y hoy esto es firme, sin arrepentimiento Vayamos de una vez Matemos las ganas Dímelo Tony Original como siempre Hey, 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 hey Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos es un secreto entre los dos No habrá remordimiento, disfrutemos el momento No pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Y hoy esto es firme, sin arrepentimiento Vayamos de una vez Matemos las ganas Dímelo Tony Original como siempre Hey, 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 hey La original Propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Y nunca haremos reclamos de nada Yo propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Y hoy esto es firme, sin arrepentimiento Vayamos de una vez Matemos las ganas Joya Princesa ¿Y quiénes somos? ¡Torinidas! Muy fácil Joya Princesa